Y colores en el viento descubrí Y colores en el viento descubrí Fanny, quiere ser una gran bailarina Y lo va a conseguir, sí, porque tarde o temprano Todos los sueños se hacen realidad ¿Qué te ocurre, criatura? ¿Acaso has olvidado los pasos de baile? A ver, es que mis pies se han vuelto un poco torpes Es que un ladrón me ha robado los pasos de baile ¡En este saco llevo los pasos de baile de Fanny! Los seres humanos con dedicación, trabajo y esfuerzo Son capaces de hacer posible lo imposible Y no preocuparse por ese pícaro ladronzuelo Ningún problema de hacerte sufrir Alguna batata A mí lo que me gustaría es ser como ella Cierro los ojos y la veo bailar Y si el viento que sobra de cola me lleva Sabía el fin yo Que hay más allá Fanny no podrá bailar en la presentación de mañana Y de repente aparecerá el ladrón de sueño Para bailar con Fanny y robarle los pasos de baile que aún le quedan Pero al final de la canción sonará un redoble de tambor Y justo ahí tenéis que gritar Pero yo solamente quería bailar con Fanny Y yo no soy un ladrón, no No soy un ladrón Y a ver el corazón De una sensación Grande como el mar Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Vives contenta Siento sirena Eres feliz Y lo dices con sol Junta sonar armonioso Un percalifragilístico Es frial y roso Una idea Que tú con ti Quiere cantar Tú junto a mí Que yo tengo nada que hacer para los años más Eso es un rato de vivir que también yo nunca Río, 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 río El himno del montañón, pí, pí, a ustedes en la canción, pí, 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 pí.